Hola amigos los canarios, hola amigos los ciudadanos, hola amigos de YouTube Os acordaréis ya hace un año que estaba esta, hecha una pequeña, mira como está, ya hace un año Y me escogisteis la nueva gama para criar Os acordáis que estaba ahí en los comentarios debajo O este el vídeo, ponerme a ver que gama queréis Y aquí estoy con ella para enseñaros a los canarios ¿Qué canario te gusta a ti? Dímelo con el dedito, venga, dímelo No, la cámara no En fin, y aquí tengo a mi señora Y os mostraré, yo el año que viene meteré una nueva gama Tengo el rojo a la blanca, el timbrado y el rizado del norte Y ahora más, los padobanos los voy a quitar Porque son muy caros y no tengo Ustedes ponen lo que yo quiera que críe Por ejemplo, si quiere que críe los mosaicos, los rojos intensos Ustedes ponen, yo los voy a mostrar varios, por ejemplo, que me gusten a mí Los topacios, los onis, que están por aquí, los blancos Los voy a través rojos Aquí lo que ustedes queráis Por ejemplo, los ágatas Si os gustan los ágatas Que también son muy bonitos Los negros, los brunos Si queréis, melanina, el hipocromo, amarillo Tirguero, tirguero Mirad, estos son Los negros, los negros Los negros cobaltos Que os gustan Que son los vulgarmente llamados los cobres Y lo que queráis por aquí Mira, por ejemplo Amarillo Si queréis que quede el hipocromo amarillo El negro es lo que queráis Y lo que os guste Lo que ganen mayoría los cogeréis Si queréis lo que es el amarillo mosaico Los equipos de rojo mosaico A ver, que ha quedado por aquí Mira que careta tan bonita Lo que os guste a ustedes Por ejemplo, os voy a llevar a los híbridos O a los topacios, los ágatas Para que ustedes veáis Y ya os explicaré un poquito los melánicos A ver si os va gustando Algunos más en concreto Yo por ahí ir cogiendo algo Por ejemplo En los negros Los negro intenso rojo Los isabeles Los topacios Que están por aquí también Topacios Lo que os guste Mira, os pondré más clases Los brunos Los brunos Los brunos Lo que queráis Escoge ustedes Yo los crío Los ágatas Opales Los fajeos Os los iré mostrando todos Y los híbridos O si queréis postura Postura Os lo digo ya Gloste no voy a cría Porque no me gustan Los gloste Hay demasiado gloste Y es muy simple el pájaro Lo siento por lo que crían gloste Pero que no me gustan Pero no me gustan los gloste No me gustan Yo por eso te lo he dicho yo A ti Y aquí está Lo ves por ejemplo Anda por hablar Los gloste Los gloste Los digo yo ya que no Os lo aseguro Pero a mí me gustan los paros Difíciles de cría De verdad Los osos Los rizados del norte Lo que queréis Rizados del norte Tengo Pero para meter más gama Más bueno Para allá Para competir año Los fifes Yo cardenalillo Y esto no tengo pasto Lo digo de verdad Cardenalillo Porque esto vale un pastizá Los cardenalillos Vale todo un dinero Así que esto Lo digo yo que no Os veis los cardenalillos mutados Que esto vale una pasta Aquí no hay luz Mirad Los cardenalillos Los diamantes Los mandarines de Jeco Así que es de los críos Y lo que queráis Por cierto Esto no El rojo no El dios como este El tuyo es cardenalillo Este es muy bonito Muy bonito Ese pajar De diamante Y en fin Porque ya Es raza española Ya Sale al campo Lo va a criar Tampoco quiero criar lo mismo Y quiero criar otra cosa Y lo que sea Ponedlo en el canal En los comentarios Y os criaré La que Lo que gane Y el año que viene Ya sé Seguro Tu avia cría El año que viene Uno de postura Que no lo hay En España Nada más Hay dos criadores Pensar cuál es Pero este año No va a ser Yo os lo diré Así que este año Ponerme la clase Que queréis Que críe También valen Los de canto Como Roles o Malinois Y el canto Lo que va a hacer Es muy trabajado Es muy mal pagado Y te harta Con estos calores Los paros se van En fin Hasta otra Amigos de los canarios Hasta otra Amigos de los timbrados Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!